Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo me encuentro precisamente afuera del departamento donde vivía el hombre a quien corresponden las partes del cuerpo encontradas en Bronson Canyon Park y tenemos nueva información al respecto. Harry Medellín es el nombre de la víctima. Tenía 66 años de edad. El martes pasado fue encontrada su cabeza, sus manos y pies en Bronson Canyon, en las colinas de Hollywood. Fue por medio de sus huellas dactilares que fue identificado. Harry Medellín trabajó para la desaparecida Compañía Aérea Mexicana de Aviación. Yo sé que era mexicano el señor, porque él platicaba sus historias, que él había andado mucho con artistas. Ofelia Barroso lo conocía y dice que era una persona tranquila. Él paseaba diario con su perro por las mañanas y en las tardes. A veces me saludaba el señor. Y al igual que otros vecinos, asegura que vivía un joven con él, que por ahora no se sabe la relación que tenían. Últimamente lo veíamos con un muchacho joven que andaba con él acompañándolo a pasear su perro. No sé qué sería de él. El que vivía con él era un joven, también latino. Ayer investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al condominio ubicado en Hollywood, donde vivía la víctima, y se llevaron un automóvil Honda color gris. Vecinos aseguran que aunque el cateo fue en la noche, desde temprano se vio actividad policial. Oían gritos en ese edificio, vino la policía. Oímos los gritos, pero no salimos. ¿Cuándo fue? Ayer, entre 6 a 7 de la mañana. La cabeza de Herbie fue encontrada por dos mujeres cerca de Griffith Park. Horas después, la policía dio con sus manos y pies. Las otras partes del cuerpo no han sido encontradas, y hasta el momento no hay detenidos. Y bueno, estaremos al pendiente con toda la información en este lamentable caso, que ha llenado de miedo a toda una comunidad, y ahora de tristeza para quienes lo conocían. Soy Carla Mesola, desde Hollywood. Regreso con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!